Un Mochilero Presenta NOR Ideas ricas todos los días Se fue de militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era así Venió con uñas, dientes y el corazón Diego querido, estamos en la Piedra Alta Primera desilusión de la mañana ¿Qué pasa? Y no es tan alta Bueno, no, pero es alto el significado histórico Con el mayor de los respetos No seas literal Si a mí me venden la Piedra Alta Yo me imaginaba tipo el Rey León Viste que salía con el cachorro Vía en la oficina de marketing del turismo De la época De la provincia de Florida Es alta en el significado histórico Y me parece correcto Es el nacimiento de la patria ¿Qué fecha fue? 25 de agosto de 1825 Acá mismo se proclaman las tres leyes Independencia, Unión y Pabellón La independencia es la más famosa La declaratoria de la independencia Y ritos nulos y disueltos Sí, exactamente Está todo escrito en una hermosa piedra de granito negro Que está en la mitad de la plaza que adorra esta piedra La ley de unión dice que Así como se declararon Nilton Nulos y disueltos El lazo que nos une con cualquier poder Bueno, como somos independientes Nos unimos a la provincia de Argentina ¿Cómo nos unimos? Y bueno, porque La ley de unión Pero al toque de la otra Y el torno en el más abajo No importa Y la ley de pabellón es la ley que establece el pabellón nacional En el año 1900 este lugar Que por lo general los 25 de agosto Ustedes lo ven en los noticieros Llenado de autoridades Y una banda militar Y ofrendas florales Declaró este lugar como patrimonio histórico nacional Acá estamos entonces de 1825 hasta hoy Acá nació la patria Y acá llegaron dos de los 33 caballeros orientales criollos Los Patricio ¿Patricio? Patricio Rey Creo que algo que mucha gente no ha hecho Rafa es leer la declaratoria de la independencia Creo que ni siquiera en el liceo se lo entera La charoná, papá El charoná, sí Venía siempre El póster, todo Venía en el mismo número que el de la Cruz Roja Yo fui de la Cruz Roja Era un crack Bueno, el anonario es a la representante de la provincia oriental Así arranca Sanciona con valor y fuerza de ley fundamental lo siguiente ¡Champ! Dos puntos Y ahí la gente hizo silencio Declara Irritos, nulos y disueltos Y el Brasil, que los odiamos Que la han tiranizado, gollado e insurpado Sus inalienables derechos Y reducido al yugo de un absoluto Y la gente ¡Vamos, loco! Y en un momento Esta parte me encanta Aborrece Y detesta hasta el recuerdo De los documentos brasileños Y ahí yo me imagino Que la caterba bajó Está mal Pero bueno Esta placa de granito negro Es la que La ley fundamental de independencia El 25 de agosto de 1825 Falta la de unión y pabellón No entró Capaz que están del otro lado Me voy a fijar ¿Cómo la van a poner atrás, Rafa? No Pero bueno Si se vienen Si hacen estos 104 kilómetros Pueden pararse En el lugar exacto Donde en 1825 Declaramos Nuestra independencia Del yugo extranjero Tomá Pa' vos Brasil Te voy a decir No vas a creer Desde tu amor Ya tuve otro amor Y también me hizo No hay más que aprender Amar y partir Arder y morir Y volver a nacer Habla un cielo Que me encuentre Como siempre hablan Habla un cielo Que me encuentre Presentó Zapolio La línea más completa De productos Para cuidar tu hogar De la manera más fácil Y al mejor precio Estamos caminando Por el Downtown De Florida Y como buscando a Nemo Pero buscando a Kono Kono Millán Kono Millán Un floridense De 91 años Que nos dijeron Que vivió por acá Pero mirá esto Lo que encontramos Al parecer vecinos De los Millán Serán vecinos Y si no Lo invitamos a jugar Fútbol 5 ¿Qué tal maestro? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No era ni Barcia Ni Ni Güera Qué decepción Sos el primo de la familia Que no se dedicó al fútbol Notoriamente Mi padre Era primo hermano Del abuelo De Barcia Que juega nacional Perfecto Vamos Seguimos No te estamos buscando Por eso Sino porque Sos vecino Pegado De Conito Hablame de Conito De Conito Una gran persona O sea Hace años que estamos Viviendo acá A un lado del otro vecino Y lo más bien ¿Cómo tomaste Esto es triste ¿Cómo tomaste el fallecimiento De Cono? Triste Una tristeza La verdad que sí ¿Te llegaste a enterar? ¿Sí? Mirá Yo tengo una anécdota Ah dale Yo estaba En la casa de mi hermano Habíamos ido a verlo ahí Que estaba con congestión Y estaba mi señora Se quedó acá Y al rato me llama Me dice No sabes quién Tocó la puerta Estoy asustadísimo ¿Qué te pasó? ¿Quién fue? Me dice Era Cono ¿Cómo que era Cono? Digo Sí No, no Pero me dejás de lado Sí Aparte todo el día Hablando de eso Que había muerto Cono Había fallecido Cono Y Cono Se apareció Se apareció ¿Cómo le dijiste Pará ¿Cómo se llama tu señora? Noelia Noelia Tomaste aire Noelia Él quería entrar Yo quería entrar a tomar mate A mi casa Tranquilo Déjame quieto Y no puedo entrar Y después Tiene unas vueltas por ahí Y talos encontró No puede tener 91 años Andar en Chiva Poder parra ¿Es posta eso? Es posta Él lo es Agarra la chiva chiquita Carga la garrafa Y va hasta la estallona de servicio Yo no hago eso En la garrafita ¿Todos los días? No, todos los días No se le acaba de ganar No sé Me está contando la rutina La deja prendida Un hombre de mucha energía Muy vigoroso Del talo Impresionante Y tiene un hermano más grande Me dijeron también Exacto Es insólito Así que vos Hay que verlos juntos Los dos Vos podés decir entonces Yo vivo al lado del Conito De eso vivo al lado del Conito Gracias el Cono Vamos a voltear al lado del Cono Muchas gracias No me ríes Pará Entonces si el Cono es pegado ¿Qué es esta? O es la puerta celeste O es la otra La casa del Cono Un increíble y confuso hecho Sucedió en el departamento de Florida Cuando un hombre que había salido A realizar sus mandados diarios Se vio envuelto en un hecho Sin precedentes Cuando su familia Pensando que había fallecido Realizó los trámites del velatorio Sí Vino una niñeta ahí Pero ya venía mal Con un shock Se ve y se confundió Y bueno Fue el hecho que pasó José Cono Millán Cumple en el mes de septiembre 91 años Anda siempre en bicicleta Por toda la ciudad de Florida Haciendo sus compras Y no toma ningún tipo de medicamentos Sí Algunas infusiones de yuyos naturales Nadie nunca fue tan fuerte Ni me hablaron tan de frente Ningún otro tú Bueno, nos vinimos a Florida Ya hemos recorrido bastante Pero, Cono, te digo una cosa La verdad Te vamos a presentar a la gente Para los que no te conocen El señor Cono Millán Un floridense Pero decidimos pasar a charlar contigo Por una noticia que fue muy conocida Rafa Montevideo Es más, lo llamamos de la radio Pero no solo de Uruguay Lo llamaron del mundo entero Y ese es el punto de partida de la charla Porque Cono no se queda en esa historia Que fue muy curiosa Pero es una persona Caso casual Caso casual Caso casual Cono, vamos a Yo un poco me enloquece esto Cono, escuchame una cosa Yo me enteré un día Que vos te habías muerto Lo sentimos mucho Lo sentimos mucho Pero al rato Eso no que Estabas vivo o vuelto Pero, qué alegría Felicidades Y pensaba Después que yo me enteré Que vine Vino a la ñatatería Entraba Vino Y como yo no estuve Una hora y poquito Que no falté Pero entonces Bueno Sí Es su abuelo Sí Es su abuelo El periodista Ese ruiz No lo encontraste Dice Yo mezclo No, vos de lo tranquilo No, me van a caer A la nata 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 Un manchilero No lo sabía explicar Cuando me dio llegar No sabía explicar El primero que te vio Fue el marido Tenía esta Pero no se vuelve a explicar Mirá que el abuelo está acá Que suspendan los trámites Supéndan el milagro Suspendan el milagro El hombre está Tiene como pasión Por ejemplo Andar en bicicleta Le gusta andar en bicicleta No, no, siempre Es linda la vida Es preciosa Es hermosa la vida Muchas Tres, cuatro, ocho ¿Qué muchas qué? Esto es mochileros Mochileros No, muchas gracias jugadores Sabes que Son dos mil pesos la nota Ya, pará Quiero ser Un mochilero